Sabores de México Legendario Dolores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana Sabores de México Legendario Bienvenidas y bienvenidos a Sabores de México Legendario. Soy Jani Itzel y hoy hablaremos de la historia de los moles. El mole es de origen prehispánico y se hizo un platillo de identidad regional al irse transformando, como todo proceso cultural, en una variedad de guisos que conocemos como hasta nuestros días, con diferentes colores, texturas y sabores, que ha sido un desarrollo de maridajes culinarios. Fue Fray Bernardino de Sagún quien en la historia general de las cosas de la Nueva España relató por primera ocasión un guisado prehispánico que se ofrendaba a Moctezuma y que era preparado con una salsa de chile caldosa llamada chimuli o chimole, repitiendo constantemente la palabra muli para referirse a una salsa. Dichos mulis eran también ofrendados a los dioses como muestra de agradecimiento tras largos viajes. A pesar de dicha evolución, no cambió su concepto original de una salsa preparada a base de chiles frescos, jitomates molidos, hojas de pasote, de hierba santa o de aguacate, masa de maíz, tortillas tostadas, pepitas o cacahuates y chocolate, que eran usadas para aderezar diferentes carnes, principalmente la de guajolote, pero también la de res, de cerdo, de pescado y hasta verduras. Existen varias versiones de moles y su origen. Una de ellas es el mole poblano, cuya receta original utilizaba cerca de 100 ingredientes. Surgió en el convento de Santa Rosa en la ciudad de Puebla cuando una monja molió en un metate diferentes chiles y condimentos. Otra versión cuenta que fue creado en la ciudad de Puebla en el siglo XVII por la monja dominicana Andrea de la Asunción en el convento de Santa Rosa. Para satisfacer el paladar del virrey Tomás Antonio de Serna, que se encontraba de paso por la ciudad y quien se sintió cautivado por tan singular platillo, cuyo picor lo invitaba a comer más tortillas. Una leyenda que narra más sobre el mole poblano es la visita de Juan de Palafox y Mendoza, virrey de la Nueva España y arzobispo de Puebla. Un convento poblano le ofreció un banquete en el que todos los cocineros de la comunidad participaron en la elaboración, siendo el principal Fray Pascual Bailón, quien por el nerviosismo comenzó a amontonar en una charola todos los ingredientes para guardarlos en la despensa y que por las prisas tropezó frente a la cazuela donde se cocinaban unos guajolotes y donde cayeron chiles, almendras, chocolates y otras especies. En su angustia, Fray Pascual comenzó a orar al tiempo que le informaban que a sus comensales ya estaban a la mesa y para su sorpresa posterior, estos elogiaron el platillo resultante. Desde luego esta leyenda no sabe a poco, pues el mole es un platillo complejo que tiene orígenes prehispánicos y cuya sofisticación no es improvisada. Su evolución ha ido perfeccionándose y enriqueciéndose no solo con ingredientes, sino también con la cultura de cada cocinero o cocinera que ha puesto sus manos para elaborar generación tras generación el mole. Las primeras menciones escritas que conocemos del mole se encuentran en la historia general de las cosas de la Nueva España o el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún del siglo XVI. Por ejemplo, se describe un mole o pipián como cazuela de gallina hecha a su modo con chile birmejo y tomate, pepitas de calabaza molida, que sea agora pipiana. Sabores de México legendario. La palabra nahuamuli se repite constantemente para denotar salsa. Así tenemos que describen varios chimules, como el chiltepin muli o mole hecho con chiltepil y tomates. El chiscuzmuli chichomayo, un muli de chile amarillo con tomates. El guaquilmoli, que se elabora con amaranto y con chile amarillo, tomates y pepitas de calabaza. O el isquilmoli, con chile verde. Con el paso del tiempo, estas salsas preparadas a base de mezclas de chiles, pepitas, tomates, achiotes y otras especies, fue evolucionando, añadiendose a la preparación otros ingredientes propios de cada región donde se preparaban, y otros traídos de Europa y Asia durante la época colonial. En el vocabulario de en la lengua castellana y mexicana y mexicana y castellana de 1571 de Alonso de Molina, se traduce a la frase salsa o potaje de chile, como chimuli, de donde se deduce y comprueba que muli significa salsa. Durante el periodo de la colonia a las salsas llamadas muli, se fueron agregando ingredientes de otras procedencias que armonizaron con el concepto original. Así, los chiles secos o frescos, los tomates o jitomates, el achiote, las pepitas, se mezclaron con pimienta negra, nuez moscada, anís, canela o jengibre, por mencionar algunos. Las grandes transmisoras de las recetas prehispánicas fueron las cocineras indígenas que trabajaron en casas criollas y en conventos de religiosas. Entre los testimonios escritos que avalan los usos y transformaciones de los moles, se encuentran los del dominico Francisco de Burgoa, en el siglo XVII en Oaxaca, que se refiere a las ceremonias de los indios que ofrendaban a sus difuntos un guisado que en mexicano llaman tolto mole, mole de guajolote. Existen otros documentos más tardíos. Son recetarios de familias novohispanas y de los conventos de monjas. Ahí aparecen preparaciones que incluyen manchamanteles, pipianes, clemoles y moles. Se trata en todos los casos de salsas hechas con diversos chiles, que en ocasiones se espesan con pepita de calabaza o con maíz tostado y molido también con pan. La primera vez en que se incluyó chocolate en el mole fue hasta 1817, en pleno movimiento independentista. Antes de eso, no hay registro en los recetarios de haber usado cacao, aunque no hay forma de corroborarlo. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Sabores de México Legendario. Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Toda situación cambia cuando eliges vivir con un proyecto de vida, en el que tengas la disposición y la voluntad para mejorar, cambiar de pensamientos, aprender y desaprender. Itzy Daphne te espera todos los miércoles a las 12 del día, para que escuches Creando Conciencia, una serie radiofónica que tiene como hilo conductor, la educación, la neurocognición y el aprendizaje, con el fin de que logres una vida con propósito, creando conciencia. México Legendario, la puerta a la cultura. Sabores de México Legendario, Dolores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario. ¿Cuántos tipos de moles conoces? Existen más de 40 clases de moles, y entre ellos se encuentran el de origen prehispánico. El mole de guajolote o el tortolmole, aparece documentado por Francisco de Burgoa en la época colonial, quien refiere que este platillo se hace en las ceremonias indígenas como ofrenda a los difuntos. El platillo consistía en guajolotes aderezados con una mezcla de chiles, chihualcuecle o chiles secos, ahumados o negros, pepitas de calabaza, hojas de hierba santa o aguacate. Después se fueron incorporando los ingredientes que llegaron con la colonia, y se sustituyó el guajolote con el pollo y otras proteínas. Lo cierto es que la mayoría de las personas, cuando piensan en mole, aparece en su cabeza este platillo humeante y delicioso. En Tlaxcala la preparación del mole prieto es todo un ritual. Para empezar, las molenderas quitan las colas del chile chipotle meco, lo tuestan y lo muelen en el metate. Después de otros procesos, se abren varios hoyos en la tierra para calentar los casos, y previdiendo que el mole se eche a perder, se entierra una botella de licor y se hace una cruz con el chipotle, meco y nopales. Este se hace para los carnavales, fiestas de santos y antiguamente se hacía para las bodas. El mole negro de Oaxaca es el platillo típico que se sirve el día de muertos. Para hacerlo, son necesarios más de 30 ingredientes, entre los que destacan los chiles tostados, chihuahutle, negro, rojo, mulato y pasilla. Además, incluye tortilla quemada, plátano macho, pepita de calabaza y chocolate y mucho más. Este mole tiene opciones de proteínas más versátiles que los demás, pues por lo general son carnes de elección personal. Los ingredientes que incluye son el chile ancho, guajillo, chiscostle y costeño amarillo, aunque hay varias versiones que también incluyen el chihuahutle amarillo. Es uno de los menos comunes de los moles, pero con un gran sabor debido a la combinación de las carnes y verduras, además de las hojas de aguacate. Los ingredientes incluyen chile negro, pasilla, mulato y algunas recetas solo llevan chihuahutle negro y chile guajillo, miltomate, jitomate, especies como mejorana, pimienta y clavo, y tortillas que se ponen a tostar. Esto le dará su color tan especial. De acuerdo con la gastrónoma Lourdes López Acosta, este es un mole controversial, pues no se considera un mole como tal. Su característica principal es que su receta incluye frutas, aunque varían dependiendo de la receta. Sin embargo, un elemento primordial son los chiles anchos. En la Ruta del Oro Verde, en San Pedro Actopan, Milpa Alta, el 90% de la población se dedica a la elaboración y venta de una extensa variedad de moles. San Pedro es un pueblo dentro de la delegación Milpa Alta, cuya fuente de trabajo principal es la elaboración del mole. Muchas familias preparan diversos tipos de mole, pero añaden su toque personal. Hay quienes lo siguen realizando en metate. En octubre se realiza la Feria Tradicional del Mole. Sabores de México Legendario Ya estamos en el final del programa de Sabores de México Legendario. Hay un mole que se está preparando básicamente con ingredientes de colores claros. La receta fue creada hace más de 30 años por la chef Alicia Gironela, para la boda de su hija, y del que fue llamado Mole de Novia. El mole blanco es un mole de reciente creación. Si bien existen versiones que datan de la época de la colonia, es muy poco conocido, y no hay una receta definitiva. Su origen parece ser una pasta de nueces. Tiene similitud con la nogada, la salsa que se usa para los chiles en nogada. Y se ha ido adaptando a tener más parecido con su contraparte del mole tradicional, con la inclusión del chocolate blanco. En ocasiones le llaman mole blanco a cualquier salsa espesa como el mole, y que es blanco si ser precisamente el mole blanco que presentó. Este mole se usa en ocasiones para bodas, por lo que se le llama también mole de novia, y está siendo cada vez popular dentro de lo gourmet. Su compleja elaboración es muy similar a la de otros moles, solo que este se hace con semillas y frutas, por eso el característico color blanco. El mole roce es un platillo producto del mestizaje. Se dice que está inspirado en la Catedral de Santa Prisca en Taxco, Guerrero. El ingrediente principal de este platillo es el piñón. Sin embargo, para intensificar su color rosado, se le suele agregar betabel o granada. El toque picoso proviene del chile chipotle, y el dulce se logra con chocolate blanco. Incluso en algunas recetas se incluyen pétalos de rosas, ya que las flores son otro símbolo de Taxco. El resto de los ingredientes del mole rosa varían según la receta, ya sea con semillas de anís, clavo o ajonjolí. Un toque de mezcal también se incluye en algunas preparaciones. De origen oaxaqueño es quizá menos conocido que el mole negro o el mole rojo. Para acompañarlo no hay ninguna regla en cuanto a la carne. Puede incluso ser vegetariano. Pero lo que sí es tradicional es el uso del chochoyote, que son las bolitas de masa de maíz. Uno de los ingredientes principales es el chihuahutle amarillo, un chile endémico de la región oaxaqueña conocida como cañada chica, y que en varias ocasiones se sustituye por chile guajillo, ya que es difícil de conseguir y por lo mismo su precio es elevado. En este mole también se utiliza la masa de maíz para espesar, y según la carne elegida es la hierba aromática que se utilizará. Puede ser hierba santa para el pollo chipilín, para la res o cilantro para el cerdo. Esto fue Sabores de México legendario e hicimos un recorrido por algunos estados de la república para conocer los diferentes tipos de mulli. Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestra página de Facebook. Te esperamos la próxima semana. Sabores de México legendario Dolores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana Sabores de México legendario ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.